¡Hola mis chicos y chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo este maquillaje que es un maquillaje que la verdad me gustó muchísimo lo realicé en Facebook, en un video en vivo ahí ustedes podrán verlo, pero más largo, largo, largo aquí en este, en el canal, lo van a ver más breve, ok? más rapidito voy a estar utilizando un corrector, que este corrector es el de L'Hour en el tono almendra lo aplico la verdad con una brocha grande porque se me hace más fácil de aplicar y también en la parte inferior ahora nos va a ayudar muchísimo una cinta adhesiva y yo voy a estar utilizando una cinta de papel puedes utilizar la que más te guste ahora vamos con las sombras, voy a utilizar la de OPB el código para esta marca es Kawaii Doll 1 si es que ustedes gustan de esa marca ponemos la cinta para que nos ayude a realizar nuestro maquillaje más rápido y fácil ok? ya que tenemos puesto ahora vamos con el color que les había indicado al principio ok? este color lo voy a estar aplicando y difuminando como yo quería un poquitito más oscuro así que agarré más sombra y a la vez que voy difuminando pues voy agarrando un poquito más hasta lograr el color que yo desee bueno, ahora de la misma paleta voy a tomar un color marrón mate oscuro con otra brocha esta brochita es de Do Color son de las brochas pues del set negrito y lo vamos a estar aplicando para hacer lo que viene a ser la profundidad de nuestros ojos es muy importante hacer estos pasos porque de esta manera pues puedes lograr hacer unos ojos grandes ustedes podrán ver el resultado del otro ojo a comparación del ojo que está sin maquillar entonces podrán ver ustedes que el ojo se ve completamente distinto ahora vamos a utilizar la paleta de Huda con una brocha más chiquita y la vamos a aplicar en los laterales del párpado móvil ok? aquí vamos a aplicar de poco en poco si gustas pues quieres un color mucho más intenso aplicas de frente más color si es que te gusta así como que los maquillajes más intensos ok? vamos a aplicar también arribita de lo que es el lagrimal esa parte también la vamos a aplicar pero siguiendo lo que viene a ser la forma de la bolita de nuestro ojo ok? para que se vea como que un poco redondito esa partecita ok? luego de aplicar vamos agarrando como que un poquito de color y hacemos una conexión entre esos dos colores luego de hacer este paso agarramos nuevamente la brocha anterior que hemos aplicado y agarramos un poco de la sombra marrón y vamos a difuminar esa parte de lo que viene a ser la profundidad bueno en este look decidí como que jugar un poco con los colores combinar este verde con este azul me gustó muchísimo este verde y bueno lo vamos a aplicar en la zona alta primero y luego lo vamos a bajar aplicando lo que viene a ser en el centro del párpado móvil yo lo hago así como que un poquito más arribita siempre para poder este agrandar mi ojo pues y hacerlo de esa manera porque como ese párpado es un poquito más caído pues trato siempre de hacerlo en esa zona luego agarramos la sombra azul que esos dos colores como ustedes pueden ver habrán podido notar que son sombras un poco satinadas entonces me gusta el contraste que dan esos dos colores se ve muy bonito la verdad es cuestión ya de animarse y de probar colores nuevos agarramos un poco de la sombra verde y retocamos luego pues retocamos un poquito la sombra negra si es que gustas o no quieres más intensa como tú quieras y luego ya damos como que unos retoques nada más ya casi para finalizar esa parte volvemos ya con la primera para poder terminar ya de difuminar lo que viene a ser la parte de lo que es la cuenca o el hueso de la ceja ya que hemos retirado la cinta vamos a agarrar ahora de esta misma paleta una sombra que es como un poco cobre no un poco, es un cobre lo vamos a aplicar con una brocha pequeña y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores quise probar un poquito de esta sombra satinada luego tomamos un poco de la sombra negra de la paleta de Bisú y con esta brocha chiquita que es la de DuColor vamos a hacer como un degradé con estos colores vamos a agarrar bien pegadito de las pestañas y lo vamos como que a difuminar un poco con la sombra satinada ahora vamos con el iluminador yo lo aplico lo que es en el lagrimal y también lo que es en el hueso de la ceja para dar un toquecito más bonito a lo que son los ojos luego pasamos máscara esta máscara es la de Gauche pero ustedes pueden aplicar la que a ustedes más les guste las pestañas son unas pestañas grandes la verdad son unas pestañas grandes y se llama Night Party son unas super pestañas y la verdad si decidí no hacerle delineado porque sentí que si al hacer delineado como que se va a extropear el detalle de las sombras así que lo ponemos sin delinear ahora ya vamos con el último paso que viene a ser la máscara de pestañas el labial pues depende a cada gusto chicas el labial que yo apliqué es uno de Huda Beauty que es uno bien bajito como pueden ver se llama enamorada o algo así amiga o algo así y bueno eso sería todo por hoy chicas ese es el maquillaje que realicé espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video y bueno cuídense mucho y no te olvides regalar un dedito arriba si te gustó bye bye